Los calentoneros tienen un punto de transferencia que nosotros les otorgamos, donde ellos van y les mandamos un camión a la una y media de la tarde y recogemos toda la basura de ahí. Nada más que algunos carretoneros saben que no hay capa de rectificación, entonces mientras recibimos órdenes del alcalde ya de indicarles que les prometan esa indicación, vamos a poner en esta parte que ellos pongan en la... Si no, ¿qué va a hacer? Pues se le va a aplicar sanciones y simplemente se le va a pedir el permiso de que se le va a tener un tipo de basura que se le va a poner. ¿Por qué no aplicarlas desde antes para evitar llegar a eso? Bueno, ahí hubo un acuerdo con ellos, ¿verdad? Cuando ellos estaban solicitando los movimientos también como es su fuente de ingreso, siendo nosotros llevamos el convenio de darles un texto de referencia, nada más que no todos hay capa de rectificación.